Hola a todos, les habla Stephanie McFarlane con el grupo de Valerie Myers, aquí en Coldwell Banker Distincted Properties en Londres, Colorado. Les quiero hablar del mercado de bienes raíces para el mes de noviembre. En casas residenciales se vendieron 54 propiedades y el precio mediano era de $225,000. Los días del mercado fueron de 69 días. En terreno se vendieron 11 lotes y el precio mediano era de $99,000. Los días del mercado fueron de 88 días. En propiedad comercial se vendieron 3 propiedades, precio mediano era de $330,000. Los días del mercado fueron de 156 días. Si tienes cualquier pregunta, por favor comunícate conmigo por correo electrónico askdefany a timvaleriemyers.com. Adiós.